Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Como cada semana te traigo las 10 noticias más interesantes de lo que está ocurriendo en el mundo científico. Esta semana te hablaré sobre noticias muy interesantes del mundo de la medicina, como nuevos test para detectar el cáncer tempranamente y nuevos tratamientos que pueden curar la parálisis, también sobre un comportamiento social nunca antes descrito en chimpancés y sobre el descubrimiento de un nuevo megadinosaurio. También te traigo noticias de astronomía con las actualizaciones de la Starship de SpaceX y te contaré sobre el primer vuelo comercial a la Estación Espacial Internacional que será comandado por un español, ah, y noticias muy interesantes sobre nuestros antepasados homínidos en Atapuerca y los experimentos para encontrar el monopolo magnético que tantas cosas explicaría en física. Ya ves, noticias muy chulas, no te las pierdas y acompáñame hasta el final, pero antes, no dudes en suscribirte, activar las notificaciones y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Muy bien, comencemos con las noticias de esta semana. Tres pacientes con parálisis vuelven a caminar con implantes eléctricos en la médula espinal. Vaya noticia, eh. Y es que un sistema desarrollado por neurocientíficos suizos ha permitido a tres hombres que tenían una lesión medular completa, ponerse en pie a las pocas horas de ser intervenidas y dar sus primeros pasos en unos días. Lo que oyes, tras algunos meses de entrenamiento, incluso son capaces de nadar, montar en bici o hacer piragüismo. Jocelyn Bloch explica que estos implantes estimulan la región de la médula espinal que activa los músculos del tronco y las piernas, y los algoritmos de estimulación se basan en la imitación de la naturaleza y los cables blandos implantados están diseñados para colocarse debajo de las vértebras, directamente en la médula espinal. Y según explica Gregor Hoctang, todo ello puede modular las neuronas que regulan grupos musculares específicos. Me parece una noticia increíble. SpaceX está apilando su Starship antes de la actualización de Elon Musk Elon Musk ha dado una actualización sobre la Starship, que es el vehículo gigante que SpaceX está desarrollando para llevar personas y carga a la Luna, a Marte y el más allá, y en la presentación, ha contado con una Starship totalmente preparada para volar. ¡Sí, sí, para volar! ¡Qué ganas tengo de verlo! Pues bien, todo el conglomerado consta de dos elementos totalmente reutilizables. Por un lado, un gran propulsor llamado Super Heavy y una nave espacial de 50 metros llamada Starship. Y todo ello me parece espectacular. Logran controlar células de mamífero con ultrasonidos En 2015 ya se lograron controlar neuronas del gusano C. elegans mediante ráfagas de ultrasonidos, las mismas ondas sonoras que se utilizan en las ecografías médicas, pero ahora científicos del Instituto Salk en La Joya en Estados Unidos han ido un paso más allá, activando células de mamífero de la misma manera. Algo que es espectacular. Y según afirma el autor principal, Enrican Chalassani, que es profesor del Laboratorio de Neurobiología Molecular de Salk, la tecnología inalámbrica, es el futuro de casi todo, ya que se sabe que los ultrasonidos son seguros y que pueden atravesar huesos, músculos y otros tejidos. Y según el profesor, los convierte en una herramienta definitiva para manipular las células en lo más profundo de nuestro cuerpo. Desarrollan nuevas piezas químicas para ensamblar moléculas en 3D de forma sencilla Investigadores de la Universidad de Illinois han fabricado una nueva clase de bloques de construcción química que se encajan para formar compuestos tridimensionales mediante complejos giros y vueltas, así como una máquina que los ensambla como si fuera una impresora 3D de moléculas. Según apunta uno de los autores, Martin Burke, esta automatización podría permitir a los químicos y a los que no lo son, desarrollar nuevos productos farmacéuticos, materiales, sondas de diagnóstico, catalizadores, perfumes, edulcorantes y mucho más. Los chimpancés aplican urgüentos a base de insectos en heridas propias y ajenas Un equipo de investigación ha observado por primera vez como unos chimpancés de Gabón aplican insectos a sus heridas y a las de otros integrantes del grupo. Los científicos argumentan que es una prueba de que estos grandes simios también tienen comportamientos prosociales que se relacionan con la empatía en los seres humanos. Descrito un nuevo Titanosaurio que vivió en los Pirineos hace 70 millones de años Un equipo de paleontólogos españoles y portugueses están describiendo los fósiles de una nueva especie de dinosaurio herbívoro de unos 18 metros de longitud y un peso de 14 toneladas que habitó en los Pirineos durante el Cretácico Superior. Abditosaurus QnA pertenece a un grupo de Titanosaurios saltasaurinos procedente de América del Sur y África que se diferencia del resto de dinosaurios europeos cuyo tamaño era más pequeño en esa época. Por cierto, se trata del esqueleto semiarticulado más completo de este grupo de dinosaurios herbívoros descubierto hasta ahora en Europa. Los homínigos de Atapuerca tenían un desarrollo dental más rápido que los humanos modernos. Investigadores españoles han constatado, mediante dos estudios, que las poblaciones del yacimiento de Atapuerca exhiben un crecimiento de los molares relativamente temprano y de esta forma podrían alcanzar la edad adulta a los 14 o 15 años de edad. Para realizar este trabajo, se ha empleado una aproximación estadística del Teorema de Vallès de Probabilidad Condicional, una estadística nunca antes empleada para poblaciones anteriores a los neandertales. Pues bien, los dientes se han clasificado en ocho categorías según su estado de mineralización, obtenidas a través de imágenes de tomografía axial computarizada, el llamado TAC. Se acercan a los ansiados monopolos magnéticos en un experimento del Gran Colisionador de Hadrones. Varias teorías predicen la existencia de una partícula elemental con un solo polo magnético, pero todavía no se ha encontrado ninguna. Pero ahora, los científicos del experimento Moedal del Gran Colisionador de Hadrones del CERN, muestran el camino para encontrarla con ayuda de los campos magnéticos más fuertes del universo. Y ojo, que confirmar su existencia sería transformador para la física, pues se abriría un nuevo camino más allá del modelo estándar y se simetrizarían las ecuaciones de Maxwell, las que describen las leyes del electromagnetismo. ¿Alucina mandarinas? Un español comandará la primera misión privada de astronautas a la Estación Espacial Internacional La NASA ha probado quiénes serán los cuatro tripulantes de Action Mission 1, la misión que está prevista el viaje a la Estación Espacial Internacional a finales de marzo. Pues bien, al mando estará el astronauta hispano-estadounidense Miguel López Alegría. Esta misión volará hacia la órbita baja terrestre en un tándem formado por la cápsula Crew Dragon y un cohete Falcon 9, ambos de la empresa californiana SpaceX. Según explicó López Alegría, el objetivo de la tripulación es establecer un estándar para todas las futuras misiones de astronautas privados en términos de preparación y profesionalidad. Un test sanguíneo detecta de forma precisa un tipo de cáncer de pulmón en fase inicial. Investigadores chinos han desarrollado un sistema que utiliza inteligencia artificial y la presencia de marcadores lipídicos en sangre para detectar el cáncer de pulmón de células no pequeñas en etapas tempranas. Y es que la prueba alcanzó una sensibilidad del 90% y una especificidad del 92%. Y la mayoría de las detecciones de cáncer de pulmón, usando este método, fueron en personas no fumadoras con tumores en estadio 1. Y con esta gran noticia, acabamos el vídeo de esta semana. ¿Qué noticia te ha sorprendido más? No olvides dejar tu comentario, recomendar el vídeo si te ha gustado, suscribirte y un buen like, que eso siempre ayuda. Y ya sabes, la semana que viene, más y mejores noticias, pero antes te dejo también este vídeo, que seguro que te va a gustar, y mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!